En el 2019 TV San Jorge está más cerca de la comunidad y en Semana Santa siga por la pantalla las transmisiones de los actos religiosos más importantes de la Iglesia Católica en Ocaña. La invitación muy cordial a todos los televidentes del canal comunitario TV San Jorge para que nos acompañen durante la Semana Santa en las distintas transmisiones que tendrá el canal. Estar especialmente transmitiendo las celebraciones que se van a realizar en nuestra Iglesia Catedral, así como en muchas de las parroquias de la ciudad de Ocaña. Todos cordialmente invitados a sintonizar TV San Jorge durante la Semana Santa. Sintoniza su canal comunitario y viva la Semana Mayor como si estuviera presente en los actos eclesiales TV San Jorge, conectados con la Semana Santa de Ocaña.